El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, presentó los resultados de mercado laboral para el mes de abril de 2015. La tasa de desempleo del mes de abril fue el 9.5%, siendo la segunda tasa de desempleo más baja de los últimos 15 años para este mes, 728 mil nuevos empleos se crearon en abril frente al mismo mes del año anterior, con las tasas de participación y ocupación más altas para ese mes desde hace 15 años, con 65.5% y 59.3% respectivamente. Para el trimestre móvil, febrero-abril de 2015 se presentó una tasa de desempleo de 9,4%, siendo la más baja en los últimos 15 años. En la medición de los últimos 12 meses móviles, el desempleo lleva 20 periodos consecutivos con tasas de un dígito. En 12 de las 23 ciudades se redujo el desempleo para el trimestre móvil y 8 de ellas tuvieron tasa de un dígito. Las tres ciudades con menor desempleo durante el último trimestre móvil fueron Montería con 7,3%, seguido de Bucaramanga con 8,5% y Bogotá con 8,6%, Industria con una contribución de 1,1 puntos porcentuales, Agricultura con 0,9% y Construcción con 0,6% fueron las ramas de la economía que jalonaron el empleo en el total nacional durante el trimestre móvil de 2015. En el total nacional, el empleo asalariado formal creció 3,9% y el trabajo por cuenta propia lo hizo en el trimestre mencionado, mientras que en las 13 áreas metropolitanas el empleo asalariado creció 4,5% y el trabajo por cuenta propia lo hizo 1,5%. Gracias. 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 Gracias.